¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Cristmas! 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 Escucha desde Bergui Navideño, volumen 2 Oh, Don Chambita, SD y Stan DJ, El Salvador ¿Veas? Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Oh, 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 porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te de pena, Carola Estamos bien locos, bien locos A bailar Yo me importaba a ti, tú te me quitas Ya lo que piste, te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te encuentro por... Disfrutemos la Navidad como que si fuera el último mes del año ¿Verdad? Yo ya quiero pales con pollo Una vieja tenía un suchucho En su cama lo acostaba En su cama lo acostaba El chuchito le ladraba y la vieja le decía Arbolito de Navidad Arbolito lindo de Navidad Estás escuchando, desvergue el navideño La fiesta cumbia pera, allá en la playa el majagüado Vivemos todos con careta para formar un cartabano Llegó la fiesta cumbia, cumbia pera Desde Cuscatlán escuchas las no mezclas de Stan DJ, El Salvador Cuántas cumpleas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Corazón, yo vendo corazón Por cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta mal Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta noche Escucha Teto Están dando ganas de bailar un pinche pillón bien loco Están DJ, te desea una feliz Navidad Música Música Que viva Santa Claus Vean, que él es rojo como la esperanza Música 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 Que comience la fiesta Estás escuchando Desperde Navideño Volumen 2 Yo ya quiero Panes con Pollo Feliz Navidad Y Próspero año 2030 Perdón 2023 23 Vaya Música Contigo no consigo Nada de nada Contigo no consigo Contigo no consigo Nada de nada Contigo no consigo Nada Que va Música Papá Usted vive quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy torito Música Papá Me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Música Vean, 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 vean Vean, 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 vean Tú sabes que negra no cambia hablando Ni tampoco es cansa para el gimnazo Y yo sé que negro no es de palencia Y yo sé que negro no es de palencia Es el punto pero no se devuelve Esta mina de padre Esta negra te quiere Esta mina de padre Esta negra te quiere Esta negra solo baila Colombina, nigeros de Colombia Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El marido, el marido, el marido, el marido Y esos maridos son todos los que vengan A ver los alcanza Una vieja tenía un suchucho En su cama lo acostaba En su cama lo acostaba El chuchito le ladraba y la vieja le decía Zum zum que te quiero yo 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 Una vieja tenía un sugato Que en su cama lo acostaba Que en su cama lo acostaba El chuchito le ladraba El gato le magullaba y la vieja le decía Zum zum que te quiero yo 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 Y esa vieja tenía un sugombero En su cama lo acostaba En su cama lo acostaba El chuchito le ladraba El gato le magullaba El bombero la bombeaba Y la vieja le decía Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Y esa vieja tenía un sugallo que en su cama lo acostaba, que en su cama lo acostaba El chuchito le ladraba, el gato le magullaba, el bombero la bombeaba Y al gallo le cantaba y la vieja le decía Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Esa vieja tenía un sumico que en su cama lo acostaba, que en su cama lo acostaba El chuchito le ladraba, el gato le magullaba, el bombero la bombeaba Y al gallo le cantaba y el mico le chillaba y la vieja le decía Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Y esa vieja tenía un sumona que en su cama lo acostaba, que en su cama lo acostaba El chuchito le ladraba, el gato le magullaba, el bombero la bombeaba Le cantaba el gallo, le cantaba el mico, le chillaba la mona, le saltaba el puro Reguznaba y la vieja le decía Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Zun zun que te quiero yo, zun zun que te quiero yo Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí, porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te de pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre En la cabeza a los pies, hombre, en la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Rumbia, hasta la torre de mañana 24 de diciembre Vuelven siempre mis recuerdos Otra navidad que llega Otra navidad sin ti 24 de diciembre Un año más que se va Siento nostalgia en mi alma Porque llega navidad 24 de diciembre El hogar es carnaval La alegría de los niños Vestejando navidad La alegría de los niños 24 de diciembre Siempre en mi mente Siempre en mi mente estarás Como las luces de mi árbol Cada año en navidad 24 de diciembre Reunida Reunida la familia Reunida la familia Reunida la familia Me siento triste Me siento triste Me siento alegre Al acordarme de ti 24 de diciembre 24 de diciembre 24 de diciembre Un año más que se va Navidad Siento nostalgia en mi alma Navidad Porque llega navidad Navidad Amigos 24 de diciembre 24 de diciembre El hogar es carnaval La alegría de los niños Vestejando navidad Amigos Los deseo Feliz navidad Feliz navidad